Tribunal Administrativo de Cundinamarca falla nueva tutela en contra de la orden de la Procuraduría que destituyó al alcalde Gustavo Petro. Guerra de agencias de inteligencia sería la causa de la filtración de información sobre la red que estaría detrás de las chuzadas a miembros del equipo negociador del gobierno en La Habana. Representantes de la OEA en Colombia dicen que el incidente de las chuzadas no debe afectar el proceso de paz con las FARC. Comisión de congresistas piden que la Fiscalía investigue al presidente Uribe por chuzadas habilitares que estarían interceptando comunicaciones a los negociadores del gobierno en La Habana, Cuba. En Ciudad Bolívar se instaló la primera mesa de jóvenes en riesgo. Más de 100.000 jóvenes de la zona se verán beneficiados. En deportes, Santa Fe derrotó a Morelia y avanzó a la fase de grupo donde enfrentará el próximo martes a Nacional de Paraguay en el primer partido. Este es Noticias Capitán. Buenas tardes, Somaira Morales con la información del mediodía. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló una nueva acción de tutela en favor al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. La decisión donde se ampara el derecho al voto de un ciudadano dice que también que a la sala disciplinaria de la Procuraduría no se le podía delegar la función de destituir. Él es Jorge Rosso Valenzuela, un bogotano al que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le acaba de fallar en su favor. Una acción de tutela que había interpuesto porque consideró que su derecho al voto a elegir y ser elegido fue vulnerado con la decisión de la Procuraduría de destituir al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La constitución misma dice que la soberanía radica en el pueblo y entonces yo quise demostrar que el pueblo puede participar, que el pueblo debe participar y que el pueblo cuando acude a estas instancias es escuchado por las autoridades judiciales. Según la decisión del tribunal, en primera instancia se amparó el derecho constitucional al ciudadano y también se ordena a la Procuraduría acogerse a la decisión. Un alcalde puede ser destituido solamente a través de un mandato de una autoridad judicial, es decir, que haya una sentencia de una autoridad judicial. También, de acuerdo con el fallo, el procurador no podía delegar esa función sancionatoria en ningún otro funcionario, tal como lo hizo con la sala disciplinaria del Ministerio Público, que fue la que finalmente profirió la decisión. No tiene facultades la sala disciplinaria para sancionar al señor alcalde de Bogotá. En el fallo, el tribunal también ordena al presidente Juan Manuel Santos acatar todas las decisiones del mismo, es decir, abstenerse de firmar la destitución del alcalde. Y a esta hora nuestra compañera Diana Molina se encuentra con el nuevo presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien habla sobre el programa de trabajo que desarrollará durante este año. Vamos entonces desde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con nuestra compañera Diana Molina. Diana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? A esta hora me encuentro en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en donde el presidente que fue electo el pasado lunes nos va a hablar sobre el plan de gobierno. Magistrado Leonardo Torres, buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuáles van a ser los retos de este año de gobierno? Los retos van a ser tres. Primero que todo vamos a tratar de agilizar el funcionamiento de la sala plena para que los asuntos administrativos se llenen plenamente estudiados por la sala de gobierno y podamos cumplir rápidamente nuestras funciones. El segundo reto va a ser mejorar nuestra relatoría y la comunicación con nuestros usuarios, haciendo publicar todas las decisiones que se profieran en la página de la rama judicial y con un buen trabajo de la relatoría para que todos los usuarios, inclusive la prensa, puedan conocer nuestras decisiones en forma oportuna. Y el tercer reto va a ser establecer medidas de bienestar en pro de nuestros empleados y en pro de los magistrados para marginar las condiciones de trabajo y la calidad de trabajo en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Magistrado, ¿cuál es el balance que se puede tener sobre las tutelas en el caso Petro? Magistrado, no tengo exactamente el número de las tutelas que se han presentado, pero ayer pedí una información a las secciones primera, segunda, tercera y cuarta y tuve respuesta de la sección cuarta en el sentido de que todas las tutelas que se presentaron en esa sección fueron declaradas sin procedentes. En la sección tercera, la subsección A, de las doce tutelas que se presentaron, falló nueve concediendo el amparo y de los cuales sé que ya hay siete que fueron apeladas y que están en el Consejo de Estado. Magistrado, muchísimas gracias. Cabe anotar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca está tramitando alrededor de 40 tutelas en contra del fallo disciplinario del procurador Alejandro Ordóñez, que destituye e inhabilita por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Esa es la información que se registra aquí desde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Siga usted con más información en Noticias Capital. Diana, muchas gracias. El nuevo presidente del Consejo de Bogotá, Miguel Uribe, crítico acérrimo de la administración distrital, se comprometió a brindar garantías y a conducir con independencia la Corporación Política de Bogotá. El concejal liberal, Miguel Uribe y presidente del Consejo, quien se ha destacado por la oposición a la administración distrital, prometió garantías y objetividad en la conducción del cabildo. Mis posiciones como concejal no sesgarán mis conductas como presidente y mis conductas como presidente tampoco deben porque sesgar mis posiciones como concejal. Quiero que haya garantías, la posibilidad de abatir iniciativas de concejales como iniciativas de la administración. Pese a las diferencias ideológicas, invitó a la administración de Bogotá a trabajar de la mano. He invitado a la administración a trabajar conjuntamente, tengo toda la disposición para trabajar. Asegura que bajo su presidencia, el Consejo se concentrará en el control político. Aquí el control político es necesario precisamente por eso, no solo porque puede haber corrupción, sino también porque los recursos públicos tienen que ejecutarse transparentemente y responsablemente, eficientemente. Miguel Uribe dijo que a más tardar en dos semanas, resolverá la suerte de la curul de Orlando Parada, el concejal del partido de la U, que fue enviado a la cárcel el pasado 24 de enero, por su presunta participación en el carrusel de la contratación. 12.7 minutos del mediodía, hoy nació en la capital la iniciativa ciudadana Reconciliación Colombia, la cual involucra a cerca de 35 sectores sociales. En medio del lanzamiento, representantes a la OEA, la Organización de Estados Americanos, se refirieron también al caso de las interceptaciones del Ejército, a los negociadores del gobierno con las FARC y a los líderes de la oposición. Frente al caso de interceptaciones ilegales a negociadores de La Habana, escándalo que se dio a conocer el día de ayer, el delegado de la OEA en Colombia se refirió al respecto e indicó que no debe ser una traba para el proceso de paz y que con esto no pueden dejarse a un lado los esfuerzos que hasta el momento se han hecho en esta materia. Frente a semejante embragadura, semejante esfuerzo de años de gente sustentados en reparar el sufrimiento de tanta gente, episodios como estos, desde nuestra perspectiva, no debieran razonablemente alterar ese proceso de construcción de la paz y de reconciliación. Sin embargo, son elementos sensibles, elementos extremadamente importantes que seguramente van a ser investigados. El anuncio lo hizo el delegado en medio del lanzamiento de la iniciativa ciudadana Reconciliación Colombia, que involucra a cerca de 35 organizaciones sociales que trabajarán por la reconstrucción del tejido social en medio del conflicto, por lo cual indicó que es necesario también tomar medidas para blindar este tipo de proyectos. Nos consta a nosotros como organización y creo que a todos los que estamos en esta mesa, el compromiso que una enorme cantidad de funcionarios colombianos tienen con la legalidad, tienen con la paz, tienen con la reconciliación. Dentro del foro, otros miembros de organizaciones sociales pidieron compromiso de todas las partes para lograr la paz, la reconciliación y evitar escándalos como el de Andrómeda. Tiene que haber de todas partes compromisos, de todas partes tiene que haber ese sentido de humanidad y como diría el Papa Francisco de humildad social para reconocer que nos equivocamos, que cometimos errores. Cabe recordar que frente a la polémica de las interceptaciones ilegales, en este momento se están investigando varios computadores incautados en el restaurante ficticio que serviría de centro de operaciones por parte de miembros del ejército. Muy bien, a esta hora en el Congreso de la República se reúne la Comisión de Inteligencia que analiza los nuevos hechos que se conocen sobre las denominadas chuzadas. Saludamos a nuestro compañero Jesús Garzón. ¿Qué información se conoce a esta hora? Jesús, buenas tardes. Jesús, bueno tenemos algunos problemitas técnicos pero más adelante volvemos con nuestro compañero Jesús desde el Congreso de la República, hacemos una pequeña pausa y volvemos con más en Noticias Capital. Este es Noticias Capital. Este es Noticias Capital. 12 y 14 minutos del mediodía y volvemos con nuestro compañero Jesús Garzón, quien se encuentra en el Congreso de la República registrando la reunión de la Comisión de Inteligencia que por supuesto está analizando los nuevos hechos de chuzadas que se presentan en el país. Jesús, buenas tardes nuevamente. Hola Omaira, muy buenas tardes. Acá en la Presidencia del Senado de la República estamos precisamente con el presidente del Senado, el doctor Juan Fernando Cristo, quien nos tiene las conclusiones de esta importante reunión realizada hace ya pocos minutos. Bueno, la Comisión se reunió hoy, está conformada por senadores y representantes tanto de la coalición de gobierno como de la oposición y rechazamos de manera unánime los episodios del día de ayer conocidos de las chuzadas. Consideramos que es inaudito e inaceptable que después de lo que vivió el país durante los ocho años de gobierno del presidente Uribe, que se chuzó a la Corte Suprema, a los medios de comunicación, a los dirigentes de la oposición, hoy después de la ley de inteligencia sigamos en lo mismo y exigimos una claridad absoluta y rápida en las investigaciones, sobre todo de quiénes, no de los oficiales que estaban interceptando, sino quién está detrás de ellos, hacia dónde iba esta información y qué tanto la utilizaron para conspirar contra el proceso de paz en La Habana. Evaluada toda la situación, tomamos la decisión de convocar el próximo martes a las seis de la tarde una audiencia reservada de la Comisión de Inteligencia con el ministro de Defensa, el fiscal general de la Nación, comandante de las Fuerzas Militares, el comandante del Ejército y el director de inteligencia para que le informen a la comisión qué es lo que está pasando con la inteligencia en Colombia. Y finalizada esta reunión, esta audiencia pública, ¿cuál es el futuro de esas investigaciones sobre las chuzadas? Gracias, señor presidente del Senado. No podemos preverlo, hasta tanto no tengamos la audiencia el martes y recibamos toda la información por parte de los funcionarios mencionados. Hay que recordar que esta comisión de inteligencia es una comisión creada por la ley de inteligencia que tiene una competencia, unas facultades muy grandes para hacer este tipo de investigaciones y para controlar políticamente lo que se hace en el Estado colombiano en materia de inteligencia. Y vamos a escuchar primero para después tomar decisiones. Se dice que el expresidente Uribe estaría mezclado en este episodio de las chuzadas, doctor Crist. No, yo no, no. Es muy difícil entrar a... hay que esperar que avancen las investigaciones, entrar a señalar responsables. Lo único cierto es que sí hay, en el último año se ha venido generando un clima de oposición y de complot contra el proceso de paz en La Habana. Y hubo episodios durante este año conocidos por la opinión pública de filtraciones que hay que establecer también si esas filtraciones venían precisamente de esta oficina que fue descubierta. Eso no lo podemos señalar nosotros. Vamos a esperar lo que nos diga el fiscal general de la nación. Doctor Juan Fernando Cristo, muchas gracias por sus declaraciones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Esta es la noticia, pues, a esta hora del día que el Congreso de la República ha citado a una audiencia pública a los diferentes organismos del Estado y las autoridades del país para investigar lo que ha pasado con las chuzadas de algunos oficiales del Ejército a la Comisión Negociadora de Paz en La Habana, Cuba. Sigan ustedes en Estudio, Mayra. Jesús, muchas gracias. Y seguimos con el tema de las interceptaciones. Espionaje es una de las conductas ilícitas en el desarrollo de la operación Andrómeda. El ex procurador general de la nación advirtió hoy sobre los riesgos del espionaje para la seguridad del país. El espionaje está relacionado con la práctica o conjunto de actividades dirigidas a obtener información encubierta o confidencial, infiltración, penetración o intercepción de comunicaciones. Son algunas de las estrategias que se usan en este propósito y buscan obtener información estratégica sobre actividades, proyectos, fortalezas y debilidades del objetivo a interceptar o seguir. En Colombia, el Código Penal tipifica como delito contra la seguridad del Estado esta actividad. Artículo 463. Espionaje. El que indebidamente obtenga, emplee o revele secreto político, económico o militar relacionado con la seguridad del Estado, incurrirá en prisión de 64 a 216 meses. Hoy, el ex procurador general de la nación, Jaime Bernal Cuellar, advirtió sobre el riesgo de que tras operaciones de inteligencia como Andrómeda, exista una red de espionaje a todo nivel. Yo no creo que se trate de una simple interceptación. Me parece que esto, por la forma en que se realiza, está apuntando a un posible espionaje, donde hay temas muy sensibles que tienen que tener cierta protección, como son temas políticos, temas económicos, temas sociales, en especial cuando se está adelantando un proceso de paz. Para el exjefe del Ministerio Público, las autoridades deben esclarecer el caso y aplicar las sanciones necesarias. Por eso me parece que las autoridades deben poner todo el cuidado necesario para poder concretar las responsabilidades que sean necesarias. El espionaje puede tener causas o motivos ideológicos, sociales, culturales, políticos, económicos, sociales e incluso religiosos o morales. Desafortunadamente no se está respetando la intimidad, pero insisto, aquí me preocupa algo más. La seguridad interna del país es el problema de un espionaje, como lo define el Código Penal, que tiene suma gravedad porque está lesionando bienes o áreas sociales, políticas y económicas que deben estar brindadas en ciertos momentos por protección a la misma estabilidad ecológica. Con el auge de las TIC, Tecnologías de la Información, existe una rentable industria de sofisticados medios tecnológicos que van desde satélites espía hasta microcámaras, con sistemas de registro de audio, video y recepción de datos, ideologías y pensamiento a través de Internet. Computadores, laptops y celulares son entre otros medios usados para estos propósitos. El Congreso burló la ley de inteligencia y contrainteligencia, así lo señaló la exfiscal y candidata al Senado, Vivian Morales, quien criticó la negligencia del legislativo, pues asegura que un año después de la expedición, la ley que evitaba las chuzadas no ha empezado a funcionar. El Partido Liberal citó a debate de control político para esclarecer el escándalo de las nuevas interceptaciones. Un año después de expedida la ley de inteligencia y contrainteligencia, que se supone evitaba las chuzadas, no ha empezado a regir. La ley de inteligencia ha sido burlada completamente en esta operación que se denunció. No están operando los controles. Ni siquiera la comisión legal de seguimiento de inteligencia, que fue ordenada, creada por esta ley, ha sido integrada. En noviembre se constituyeron las comisiones de inteligencia en el Congreso. Estas se supone deberían reunirse con periodicidad, pero solo hasta hoy sesionaron. Esto también habla de la negligencia del Congreso en ejercer un control político real. El Partido Liberal citó un debate de control político en el Congreso para esclarecer el nuevo episodio de las interceptaciones ilegales. Acá se requiere saber toda la verdad, pero por encima de todo queremos saber a quién se le estaba entregando esta información. El jefe del liberalismo aseguró que las chuzadas son un atentado al proceso, porque ha estado por los enemigos de la paz. Y cuestionó la posición que ha asumido el expresidente Álvaro Uribe luego de conocerse el escándalo. Para decir lo menos, que con tanta indignación, lo que grupos y personas cercanas al gobierno interior operaron de manera masiva, sin controles y de manera ilegal, hoy vengan a actuar de esta manera. Nuevamente, a mí es un atentado contra el sentido común. El secretario de gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, estuvo con los jóvenes de Ciudad Bolívar atendiendo las necesidades que ellos presentan en la localidad con respecto a temas fundamentales como los parches, los combos y las pandillas. En ese espacio, el secretario también habló sobre las amenazas que le han hecho al alcalde Gustavo Petro, por las cuales ya hubo un consejo de seguridad. Janet, muy buenas tardes. ¿Y qué dijo el secretario al respecto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que dijo el secretario es que se está averiguando de dónde provienen esos panfletos amenazantes y que ojalá no sea de las mismas circunstancias que rodean las recientes chuzadas. Es el continuar manteniendo bajo amenaza a todas las figuras democráticas de este país, con el único fin de tratar de impedir la paz en Colombia. Esto es todo un proceso que quieren reactivar. Ya lo hemos visto. Lo sufrimos en los años 80. Lo volvimos a sufrir en épocas recientes. Y pues, como el caso mío, que tuvimos que vivir la época de los chulavitas, del corte de Franela, del jugar con las cabezas de los contradictores políticos. Yo cuando niño, las historias de violencia de mi departamento del Tolima, cuando las contaban los campesinos y las mujeres que nos cuidaban a nosotros, era terrible. Quieren volver a esas épocas de violencia y especialmente porque no son deseosos de la paz, ni menos de aceptar la diferencia y la posibilidad de una democracia plena en Colombia. El secretario agregó que estas amenazas son concertadas y se vienen presentando desde antes de que esta administración iniciara todo su periplo en la alcaldía. Y también dijo que se ha vivido y recordó que en Canal Capital también ha sido víctima de amenazas. Estas amenazas no nos intimidan de ninguna manera. Antes nos dan mayor fortaleza para seguir luchando porque una persona como el señor alcalde tiene la razón de su lado. Cuando se tiene la razón de su lado, uno no tiene por qué de ninguna manera entregarse o no dejarse de entregar a lo que siempre se ha trabajado que es por la democracia. Entonces, de ninguna manera nos van a intimidar y por supuesto sí vamos a tener medidas porque de ninguna manera podemos nosotros permitir que algo le va a pasar al señor alcalde. También se concluyó acá en la reunión con los jóvenes de Ciudad Bolívar, pues que ellos no quieren ser más estigmatizados aquí en la Ciudad de Bogotá. Y por eso el gobierno local trabajará dándole oportunidades en tres aspectos importantes, educación, trabajo y esparcimiento. Soy Yaneth Manzano Ojeda desde la localidad de Ciudad Bolívar para Noticias Capital. Yaneth, muchas gracias. Y también el secretario de gobierno se reunió con los taxistas anoche en un cabildo abierto donde escucharon sus inquietudes con respecto al tema de la seguridad. Un equipo de Noticias Capital estuvo en el encuentro. Muchas dudas es lo que reina entre los taxistas que trabajan de noche con respecto a los temas de seguridad y garantías sociales que históricamente los han afectado. El retén de la policía no es para proteger al taxista, sino para ver en qué está fallando el taxista y recoger los carros para los patios. O sea, es muy raro el retén que estamos haciendo para requisar al pasajero. Lo importante ahora es que siempre que se tomen decisiones con respecto a los transportadores sean políticas claras, políticas que no lleven a engaño a nuestros conductores y a nuestros propietarios. Que haya una responsabilidad social tanto de las empresas como los propietarios y los conductores, no solamente que sea el conductor el que asuma todo. Eso es lo que nosotros queremos. El gobierno distrital busca que los taxistas tengan seguridad social, ya que según el secretario de gobierno son 50 mil taxistas y 120 mil familias que derivan el sustento de su oficio. Debe no solamente ser reglamentada, sino que debe de tener específicamente por parte del gobierno y a través del Congreso de la República una legislación especial. También agregó que otros, como los taxis de servicios especiales, le están quitando trabajo a quienes conducen los amarillos, así como la piratería. 12 y 26, 7 nuevas rutas del Sistema Integrado de Transporte hacen parte de la oferta que tiene la ciudadanía para el día sin carro este 6 de febrero. Toda la información de las rutas del SITP las puede consultar en la página web www.sitp.gov.co. Por las calles de Bogotá transitarán siete nuevas rutas del Sistema Integrado de Transporte, cuya operación facilitará la movilidad de los bogotanos en el día sin carro este 6 de febrero. La invitación a toda la ciudadanía es que estamos completamente listos para prestar el mejor servicio el día de mañana, el día sin carro, que operarán desde las 4 y media de la mañana hasta las 11 y media de la noche. Para atender la demanda que se presentará durante la jornada del día sin carro, el sistema habilitará toda la flota existente, es decir, estarán a disposición 5.828 buses en sus tres fases. Estamos preparados, sabemos que vamos a tener obviamente unas presiones, una demanda muy importante, tenemos más de 600 uniformados velando por la integridad del sistema, 715 muchachos de Transmilenio de Misión Bogotá orientando a la ciudadanía. Toda la información de las rutas del Sistema Integrado de Transporte las pueden consultar en la página web www.sitp.gob.co o en la línea gratuita 018-011-5510. La empresa de acueducto de Bogotá lanzó hoy una nueva aplicación de tal forma que los ciudadanos puedan reportar desde su celular la falta de tapas de alcantarilla en cualquier sitio de la ciudad, la cual se repondrá en menos de seis zonas. La aplicación que fue desarrollada por la propia empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Bogotá permite enviar el reporte o la foto de la alcantarilla, el sitio exacto del faltante. El aplicativo lo puede descargar el que tenga el sistema operativo Android, para Apple y para Blackberry la otra semana lo tendremos ya listo para que pueda ser utilizado. Este es el primer paso que damos, pero la idea es que lo podamos diversificar y que un usuario pueda reportar cualquier anomalía a través del aplicativo. Se ingresa a Google Play, se busca digitar empresa de acueducto de Bogotá EAB, se selecciona la aplicación daños EAB, se carga y a partir de ahí el celular utiliza un sistema de georreferenciación para detectar la ubicación. Gracias al material que ahora se emplea para la construcción de estas tapas han disminuido los robos. En el 2012 tuvimos cerca de 7 mil tapas perdidas, robadas, dañadas. En el 2013 rebajamos a 3 mil porque el material ya no es tan atractivo para los dueños de lo ajeno. Esta aplicación se suma a otros diversos métodos instalados para detectar rápidamente los faltantes, incluyendo una brigada especial que solo en enero logró reponer 174 tapas. Por segundo día estudiantes del colegio distrital Nicolás Dávila de la localidad de Ciudad Bolívar tomaron la decisión de no ingresar a clase en respaldo a la supuesta persecución laboral que padecen los docentes de la jornada de la tarde y el incumplimiento al pliego de peticiones de los alumnos por parte del rector. Mientras en las afueras del colegio distrital Nicolás Gómez Dávila en Ciudad Bolívar, estudiantes de la jornada de la tarde tomaban la decisión de no ingresar a clase. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, profesores! En su interior, 32 docentes esperaban la respuesta del rector y la presencia de los representantes de la Secretaría de Educación. Desde el año pasado también quería imponernos la entrada más temprano al colegio, quería que entráramos 10 minutos más temprano al colegio con los estudiantes. No existe ninguna norma que diga que se debe alargar la jornada, ni tampoco es potestad del rector. Para los estudiantes, este paro fue una decisión propia. Cuando hay gente, o sea, importante, la Secretaría y todo eso, presentes, él sí, 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 pero a la hora de que él cumpla lo que se comprometió, él no nos cumple con nada. Según el rector de esta institución, los docentes no quieren acondicionarse a nuevas tecnologías. Por el reloj biométrico, los docentes del año pasado vulneraron presuntamente el derecho a la educación de los niños, faltando varios días, y lo informé a la Secretaría de Educación. Estudiantes, profesores y padres de familia buscan a través del mecanismo de la recolección de firmas un objetivo. Que reemplacen al rector y que respeten los derechos tanto de estudiantes como de docentes. Desde la localidad 19, Calle Acaba, Esteban Cuatindoy, Noticias Capital. En horas de la mañana, el Cuerpo Oficial de Bomberos terminó de controlar un incendio estructural en el barrio Estanzuela, en el centro de Bogotá, que dejó ocho locales y cuatro viviendas afectadas, junto con dos bomberos heridos. Ocho locales vecinos y cuatro viviendas resultaron comprometidos por el incendio que se registró en las últimas horas en el barrio Estanzuela, en el centro de Bogotá. Al lugar se movilizaron tres carrotanques y máquinas de Chapinero Central, Kennedy y Ferias. Son incendios que son atípicos por lo que es vivienda, locales informales, construcciones informales, y los techos colocan bastante material combustible, por eso se nos dificultó un poco la extinción. Al costado occidental se encontraba una bodega de cilindros de gas propano. Los almacenes afectados son lujos y latas, automotora, exolujos, lujos la novena, todos por la calle. No habíamos hecho el ingreso en las horas de la noche por el riesgo que se presenta de las estructuras que son antiguas. En el hecho resultaron lesionados dos funcionarios de bomberos, quienes aunque no recibieron traumas graves, fueron atendidos en la clínica Palermo. Una pausa y volvemos con más información, por supuesto, en Noticias Capital. Este es Noticias Capital. Este es Noticias Capital. 12.34 del mediodía, luego de conocerse el escándalo de las interceptaciones al equipo negociador del gobierno con las FARC y a los líderes de la oposición por parte del ejército colombiano, las FARC han reiterado en un comunicado su compromiso de sacar adelante los diálogos que se adelantan en La Habana, Cuba, pero dejaron en claro que el presidente Santos deberá hacer ajustes dentro del gobierno. La delegación de paz de las FARC recordó su compromiso y optimismo en sacar adelante los acuerdos que hasta ahora se han firmado con el gobierno nacional. Pero ante los hechos ocurridos en los últimos días, se preguntan si se puede seguir confiando en la posibilidad de encontrar la paz. Las amenazas contra la UP, contra Marcha Patriótica, que desde el año pasado ya suma 30 integrantes asesinados, contra la Mesa de Interlocución Agraria, MIA, contra juristas y activistas defensores de derechos humanos, contra Gustavo Petro, Iván Cepeda. Para las FARC, el nuevo escándalo de las interceptaciones ilegales, conocidas como chuzadas, son la reedición de la guerra de baja intensidad y de la vieja doctrina de la seguridad nacional en general, que durante décadas ha protagonizado el militarismo en Colombia. Todos los días estallan escándalos de venalidad y deslealtades, de rapiña clientelista y de intereses grupales y personales. No logra generar confianzas para depositar en ella los destinos del país. ¿Quién chuza a quién? ¿Sala gris? ¿Andrómeda? ¿Quién espía a quién? ¿Quién manda a asesinar a quién y por qué? ¿Rastrojos? ¿Águilas negras? ¿Paramilitarismo? ¿Los viejos instrumentos de la guerra sucia? ¿Los escuadrones de la muerte actuando? Las FARC han recordado al gobierno nacional el apoyo de los países pertenecientes a la CELAC en su segunda cumbre al proceso de los diálogos en Colombia y su compromiso de convertir a América en una zona de paz y como tal se debe responder. Este es Noticias Capital. Hace pocos minutos fue capturado por la policía en el departamento del Cauca John Hamilton Romero, el padre que presuntamente le causó la muerte al pequeño de 11 años en la localidad de Engativá. Desde la dirección de la Policía Nacional saludamos a Idali Sasa. Idali, adelante, la escuchamos. Hola, ¿qué tal? Y a esta hora nos encontramos en la dirección de la Policía Nacional donde hace pocos minutos el GAULA capturó a John Guerrero, quien es indicado por los actores de haber asesinado a su propio hijo a golpes el pasado 24 de febrero en la localidad de Engativá. Precisamente para conocer más detalles de esta importante captura nos acompaña el director del GAULA, la Policía Nacional General Humberto Guatío González. General, bienvenido a Noticias Capital. ¿Cómo se registró esta captura? El día de ayer recibimos información de parte de la comunidad en la cual manifestaban haberlo visto en un área rural del municipio de Rosa, en el Cauca. Nosotros después de verificar algunas informaciones, esa mañana hicimos una operación en la cual el señor intentó huir en primera instancia. se escondió en un río finalmente donde los hombres del GAULA lo ubicaron y lo capturaron. ¿Por qué se encontraba en este departamento? ¿Para dónde pretendía huir? Bueno, este es un departamento, como usted sabe, difícil de acceso. Es una zona de alta injerencia de la guerrilla y él pretendía quedarse allá algunos días, según manifiesta, porque posiblemente pensaba viajar hacia Venezuela. ¿Se va a pagar algún tipo de recompensa? ¿Hay algunas personas que dieron información sobre esto? Hay algunas personas que dieron información sobre esto, les vamos a pagar, pero también tenemos que resaltar que hay personas que dieron información sin pedir nada a cambio. ¿Cuándo va a ser trasladado a la capital? El día de hoy debe llegar a estar en Bogotá. Bueno, general, pues muchas gracias por haber estado en Noticias Capital. Como dice el alto oficial, en horas de la tarde será trasladado este hombre acá a la ciudad. Continúen ustedes con más información. Idealiza González, Noticias Capital. Expresidente Alberto Fujimori fue hospitalizado en medio del juicio que se llevaba en su contra y continúa en alerta por actividad del volcán Tunkuragua en el Ecuador. Esta y otras noticias en nuestro panorama internacional. En Lima, el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, quien está condenado a 25 años como responsable de delitos de lesa humanidad y que afrunta un nuevo juicio por corrupción, fue hospitalizado este martes al presentar síntomas de hipertensión, cuando se desarrollaba una audiencia en su contra como presunto responsable de otro delito. En esta nueva acusación, la quinta, Fujimori es presuntamente responsable de desviar multimillonarios dineros públicos a periódicos del Perú para que estos dañaran la imagen de sus opositores y a la vez apoyaran su segunda reelección. Desde Ecuador se informa que la actividad sísmica y explosiva del volcán Tunguragua en el centro andino del país continúa alta y sostenida, con la posibilidad de que siga así por varios días o semanas, según las autoridades, lo que amenaza a poblaciones y cultivos de la región. Cada media hora se producen explosiones y esto ocurre desde el pasado fin de semana. Las cenizas de estas explosiones ya han alcanzado varias provincias de la nación. En Bolivia, a más de 35 mil familias llegaría el número de damnificados por las fuertes lluvias que afectan a ese país desde hace varias semanas, según informaron distintas autoridades. La cruda temporada invernal, en especial en el departamento del Beni, ha ocasionado 44 muertes y cuatro desaparecidos y tiene en alerta y en movilización a organismos de socorro, pero también a las Fuerzas Armadas de ese país. 12.40, señores y señores, aquí están los deportes en Noticias Capital y una muy buena para abrir esta información deportiva. Independiente Santa Fe le ganó al Morelia y avanzó a la fase de grupo de la Copa Libertadores de América. Ni sus cinco delanteros, ni su experimentado creativo o los numerosos hombres ofensivos que tenía en el campo en otras funciones le sirvieron a Wilson Gutiérrez. El encargado de la salvación cardenal en Copa Libertadores fue José Julián de la Cuesta, defensor que no marcaba un gol desde hace tres años, cuatro meses y 24 días. La verdad es que se lo pedí al señor, le pedí que si tenía una oportunidad pues se pudiera dar y gracias a Dios sabiendo de la calidad que tiene Omar en esas pelotas pues se pudo concretar esa jugada y es un lindo gol que nos permite avanzar. Pero así como de la cuesta fue el héroe de la noche, el villano hasta ese entonces Unaldo Leado Ramírez, rechazado por casi todo el campín, resultó siendo el cómplice perfecto. Viene esa expulsión y ahí en el ajuste y todo lo demás cae el gol. En el momento que expulsan a Aldo es clave para nosotros porque es un jugador que está manejando el partido. Lo de Aldo indudablemente que nos da un poquito más de aire ahí. Santa Fe no deslumbró pero cumplió allá y acá y ahora deberá pensar en tres rivales diferentes, Atlético Mineiro con Ronaldinho a bordo, Zamora y campeón venezolano y Nacional de Paraguay. Además del partido que tendrá hoy frente a Patriotas donde algunos quieren corregir los errores que se cometieron anoche. Me ofrecí porque quiero sacarme rápido esta rabia que tengo adentro. De esta manera el Independiente Santa Fe, tercer equipo en la Copa Libertadores, también está en el Atlético Nacional y el Deportivo Cali. Santa Fe jugará el próximo martes con el Nacional de Paraguay. Y hoy, continuación de la tercera fecha de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. En Vigado Uniautónoma, Pasto Cali y en el Estadio de Techo, el equipo de la equidad recibe al Deportes Tolima. Luego del triunfo ante Millonarios, equipo al que superó un gol a cero en el estadio Nemesio Camacho del Campín, un nuevo reto asoma la puerta de equidad. Esta noche los aseguradores se medirán a Tolima en la tercera fecha de la Liga. Tenemos que tener nosotros el conocimiento, la información, el planteamiento y la estrategia para resolver una situación como la que le plantean los rivales a uno cuando uno juega de local. Los dirigidos por Néstor Otero buscarán en casa sumar tres puntos más que les permita seguir el ascenso en la tabla de clasificación general ante un Tolima que no ha conocido la victoria en esta temporada. Un cupo entre los ocho mejores del torneo en la meta inicial de los capitalinos, razón por la que siguen reforzando su nómina. Estamos en la consecución de un lateral derecho que ya hay algo por ahí hablado y un volante también para reemplazar a esta limota que se fue para el Ecuador. Deseo que cumplió Otero y que tiene en lista lateral el Iberton Palacios, exjugador del Deportivo Cali, quien ya llegó a la capital y está próximo a firmar contrato con el club. El siguiente encuentro de equidad, que cuenta parcialmente con cuatro puntos, será como visitante el próximo sábado ante Envigado. Pero la tercera fecha comenzó anoche con el empate entre el Deportivo Independiente, Medellín, y el Once Caldas en el estadio de Palo Grande. Dos por dos concluyó este juego, arrancó ganando el poderoso después de este pelotazo, pase al vacío y entra Jorleismena cruzando el remate de pierna derecha. La igualdad para el blanco blanco, el muchacho izquierdo pase de la muerte y entra muy bien cerrando la jugada con pierna derecha. Aumentaría el equipo de Pedro Sarmiento, remata, suelta al arquero y vuelve a llegar por el centro el amigo Hernández para el dos por uno. Y se cerró el marcador después de esta jugada, pase al segundo palo, allá tiraron a hacer la chalaca, casi se desnuca. Llegaron finalmente para complementar Mosquera y la igualdad dos por dos. Atención a esta historia de atletismo, tiene involucrado a Miguel Amador, que no ha conseguido aún su clasificación al suramericano de cross country. A pesar de eso, Miguel todavía guarda la esperanza de asistir y cuenta con su hijo, que es, según él, su gran amuleto. Sin duda alguna, los deportistas no dejan nada al azar, por eso muchos de ellos recurren a las conocidas cábalas. Rafael Nadal, por ejemplo, no pisa ninguna línea blanca al entrar a la cancha. Sergio Goicochea orinaba en su arco antes de las definiciones por penaltis en Italia 90. En Colombia también hay deportistas que las tienen, como es el caso del corredor bogotano Miguel Amador. Claro, la suya menos peculiar que las anteriores. Mi hijo es mi motor, mi motivación para seguir adelante. Es mi bendición y espero que con el favor de Dios se cumpla ese objetivo para la victoria a Dios y a mi hijo. El atleta del equipo El Porvenir tiene en su hijo una prenda que para él asegura el éxito en sus competencias. Más allá de que en la última, disputada en el Simón Bolívar, Amador terminó en el segundo puesto. La primera fue en Cajicá, ocupé el primer lugar, terminé la temporada el 31 de diciembre con la carrera de San Silvestre de Chía, gané también allá. El bogotano continuará su preparación para todo lo que viene, por supuesto, acompañado de quien nunca lo abandona, su hijo. Bueno, muy bien por este muchacho Miguel Amador. Y una niña bogotana se prepara para intervenir en el campamento de verano de uno de los equipos más importantes del mundo, el Milan de Italia. Competir en los grandes estadios del mundo y con las principales figuras del balompié internacional es el sueño de muchos niños. Metas que en la vida de la bogotana Camila Parra empiezan a marcar el camino. Camila fue seleccionada entre decenas de pequeños de todo el país para participar en un campamento de verano del equipo italiano Milan. Y tendrá la oportunidad de compartir durante dos semanas con entrenadores europeos. Primero fue en Bucaramanga, que yo antes vivía ahí, y de ahí me escogieron para acá, para Bogotá, y de ahí escogieron algunos para Italia y me escogieron a mí. Los técnicos especialistas en fútbol del AC Milan la seleccionaron a ella como una de las mejores jugadoras. Un gran referente marca el camino de la joven deportista de 11 años, que ha dedicado varios de estos al fútbol. A Cacá, de Brasil, del Madrid, que jugaba en el Madrid. Nació y al año ya tenía un balón de fútbol. A mí siempre me gustó el fútbol y ella se inclinaba más por las pelotas, por los fútbol, por las bolas que con las muñecas. Esta promesa del deporte es hasta el momento la única mujer por Colombia inscrita en el campamento que se disputará en julio y donde buscará el trampolín que la impulse a cumplir sus objetivos. Los partidos... Desde el autor Camilo Medina Córdoba, por la historia, lo han llevado a estudiar diferentes problemas históricos. Es un importante aporte a la Bogotá humana, porque nos ayuda a entender nuestro pasado, nuestra lucha, nuestro reconocimiento en el campo de la ciudadanía, en el campo de la política, en el campo de la cultura, pero particularmente en el campo de la participación pacífica. Medina, docente de la Universidad Uniminuto, analiza el rol de la prensa en las formas de sociabilidad política en el espacio de la ciudad, respondiendo a la pregunta cómo el papel periódico influyó en el imaginario político de la sociedad bogotana. Es la búsqueda de una identidad de país, pero es la búsqueda de todas esas voces que fueron calladas, de los oprimidos, de los trabajadores de a pie, de nuestros ciudadanos reales, de quienes conforman el día a día de la ciudad. También hace referencia a la clase popular bogotana y su configuración en la sociedad en torno a los niveles económicos. Se ha perdido, se ha tratado de invisibilizar que los pobres, los trabajadores de estas ciudades también tuvieron un proceso de ilustración importante. El lanzamiento de Voces y Sombras en la historia de Bogotá, 1886 a 1894, será este próximo 25 de febrero en el claustro San Agustín a las 4 de la tarde. 12.49 del mediodía y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, acaba de anunciar que luego de su reunión con el fiscal general de la nación, se determinó que la investigación por el caso Andrómeda irá a profundidad para determinar si el ejército colombiano actuó bajo ley. Él no se enteró del allanamiento sino hasta hace dos o tres días, está esperando la información sobre el contenido de los computadores. Y ahí también podremos comprobar si efectivamente lo que dicen los oficiales y las personas encargadas de esta fachada es o no cierto. Los oficiales encargados de la inteligencia del ejército que supieron del allanamiento, según ellos, no consideraron pertinente porque no lo consideraron grave. sino creyeron que explicando que era una fachada de inteligencia se iba a resolver el problema. Pudieron incurrir posiblemente en una falta de criterio, pero hasta ahora no en algo ilegal o ilícito. Y la investigación nos va a dar el resultado final sobre este aspecto fundamental. A ustedes gracias por estar con el sistema informativo del Canal de Bogotá. Que tengan una buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!